Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice mía mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que tipo tengo Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Y ahí, y ahí, y ahí Y ese meneito, y ese meneito Meneito, meneito, meneito Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice mía mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que tipo tengo Toma, que 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 toma, ya Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ese meneíto, y ese meneíto, meneíto, meneíto ¡Ay! Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice qué calor, qué calor, qué calor tengo, que guapa soy, qué tipo tengo. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que somos tan. que gana el álbum ¡Sí! Gracias.